Vive tu propio tiempo. No pasa nada, así es la vida. Alguien se graduó a los 22, pero consiguió trabajo a los 27, alguien ya tenía un posgrado a los 25, pero murió a los 50. Otros no estudiaron una carrera y son millonarios, algunos tienen maestría pero no capacidad de hacer dinero. Hay quienes tienen pareja y aman a otra. Hay quienes se aman y no son nada. Yo empecé a los 17 y pienso casarme a los 30. Todos en este mundo viven de acuerdo a su propio tiempo. Las personas que te rodean pueden parecer ir delante de ti, y algunos parecen ir detrás de ti, pero todos están corriendo su propia carrera en su propio tiempo. No los envidies, están en su vida y tú estás en la tuya. Así que, relájate. No has llegado tarde. No has llegado temprano. Todo está justo a tiempo. Mientras tanto, sigue luchando. Trabajando, creciendo, aprendiendo, enfocado, arriesgando.